A principios de la semilla de la fe, me disto muy feliz Y una conversión ha comenzado al sueño, como lo que aprendí Y esto me ha caído hasta aquí ¡Eh, amay, que hagas de mí! Son los sabores que yo llevo en ti sé ¡Amay, que hagas de mí! Y así unidos de la misión ¡Eh, amay, que hagas de mí! Son los sabores que yo llevo en ti sé ¡Amay, que hagas de mí! ¡Eh, amay, que hagas de mí! En la que Cristian, Marcelo, hará sus votos Oramos con él, oramos por él Para que las gracias que Dios concede Para que el propósito, el compromiso que realizan en día de hoy Se mantenga con la fidelidad Soportada en el amor de Dios en cada uno de los días de su vida En una entrega de fidelidad, amor y alegría En la sociedad, como la familia y la salista Dispongámonos a participar en este encuentro de fe Reconociendo la presencia de Dios en nuestros pecados ¡Gracias!